Y Alicia Aparicio se convirtió en toda una estrella desde que protagonizó la cinta Roma de Alfonso Cuarón, la cual ha sido sumamente elogiada y bien recibida no solo por el público, sino también por expertos en el séptimo arte que la califican como toda una, belleza de película. Tras ser nominada a un premio Oscar en la categoría de Mejor Actriz, parece que no todos están contentos por sus triunfos pues se dice que algunas actrices mexicanas estarían armando un plan para oponerle el PI. Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas Asimismo, la coordinadora de eventos cinematográficos expresó que existe una doble moral entre los colegas mexicanos pues no sería la primera ocasión en la que se premie a Ando Actores. En la historia de los arieles ya han premiado a No Actores o No. La Jaula de Oro por ejemplo. ¿Qué feo que exista tanta doble moral entre los colegas? ¿A qué le tienen miedo? Sí. Más tarde, el periodista Gerardo Escareño reveló a través del programa Vaya Vaya la supuesta lista de nombre de las actrices que estarían conspirado en contra de Yalicha Aparicio, y son las siguientes. No obstante, hasta este momento ninguna de las mencionadas ha emitido algún comunicado al respecto, pero se espera que lo hagan en los próximos días para confirmar o desmentir dicha acusación. ¿Qué opinas de esto? Con información de SDP Noticias y Radio Fórmula Fotografía propiedad de Radio Fórmula y Premios Ariel anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Gracias por ver el video!